Compañía Romanelli sobre el nuevo espectáculo Las Criaturas Luminosas, que se estrena el 29 de julio en el Teatro Solis. Lo vemos. Martín, contanos, ¿qué es Criaturas Luminosas? Bueno, Criaturas Luminosas es el espectáculo que estrena este año la Compañía Romanelli en el Teatro Solis, en la Sala Grande. Es un espectáculo que tiene montones de técnicas mezcladas, y las criaturas luminosas específicamente son criaturas que llegan al jardín de una anciana al final del día, como ocurre en los ríos o en los espejos de agua. El atardecer es el momento donde todas las especies se juntan alrededor del agua como para finalizar su día, para beber, para bañarse, como hacen las aves. Y bueno, un poco observando eso, se nos ocurrió este cuento, que es una anciana que se cree que es una grulla a lo largo de su vida. Ella miraba mucho a las aves que era pequeña, y anda con una especie de disfraz de grulla, y cuida y danza alrededor del jardín, una danza que hacen la grulla blanca, que es una... para los japoneses es un símbolo muy especial de la grulla blanca, y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar esta historia que se llama Ceres Luminosos, porque los seres que llegan a este jardín todos son luminosos. ¿Cómo va a ser la puesta en escena? Bueno, hay varias cosas nuevas para nosotros, desde un dispositivo lumínico en el centro del escenario, para este jardín, hasta... bueno, esta vez manipulamos muchos objetos, si bien hay muchos muñecos, también muchos objetos. Utilizamos la técnica del teatro negro, que usamos hace muchos años, pero bueno, desde Kodama para acá hemos empezado a introducir luz dentro de los muñecos, por eso también lo de los seres luminosos un poco, y bueno, esto nos ayuda a mezclar algunas técnicas. Hay una voz en off que va guiando este cuento, y es lo que le ocurre a esta anciana durante cinco atardeceres. Ya todos los atardeceres bajan a su jardín a bailar, y se encuentra cada vez con seres distintos, y va... esto va generando en ella una transformación. Es una historia creo que súper linda, ¿viste? Nosotros en general siempre trabajamos más la imagen que las historias, en este caso creo que hay bastante equilibrio entre una cosa y otra. Hay más de 20 muñecos de todos los tamaños y formas que se les ocurran, desde gigantes hasta muy pequeños. Hay música en vivo, la voz en off es de César Troncoso, hay como muchas... muchas cositas que no habíamos hecho antes, que nos vamos a sacar el gusto esta vez de hacerlo. Volviendo al Solís, que es el noveno espectáculo que vamos a estrenar ahí, así que es como volver a casa también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!